Chambuí, Pipi, en Yatera, Guantánamo Los dos chambuí orientales que se han llevado a La Habana Se le pide a la revés el 21 de mayo Villaguan Formé, el Guarares de Pastora Se le pide a la revés el 21 de mayo Villaguan Formé, el Guarares de Pastora Oriente reclama ahora a la revés y a Guantánamo Oriente reclama ahora a la revés y a Guantánamo Los dos chambuí orientales que se han llevado a La Habana Los dos chambuí orientales que se han llevado a La Habana Se le pide a la revés el 21 de mayo Villaguan Formé, el Guarares de Pastora Se le pide a la revés el 21 de mayo Villaguan Formé, el Guarares de Pastora Hoy en tu chambuí orientales que se han llevado a la revés y la revés Hoy, changuichero, baile, ahí voy a parrantear Ahí, chiquisica, goza, ahí yo quiero bailar Hoy, changuichero, neto, hoy vamos a gustar Chucho y pancho aquí, con cano y pancho aquí Ay, qué rico, chucho y pancho aquí, barrandeado nana Hoy, mira, chucho y pancho aquí, ya bailando rango Hoy, mira, chucho y pancho aquí, con cano y pancho aquí Hey, mirar, chucho y pancho aquí, barrandeado nana Chao y pancho aquí, chucho y pancho aquí Hoy, chucho y pancho aquí, con cano y pancho aquí A tocar en esa cue, chucho y pancho aquí Volools, chucho y pancho aquí,ída, ahí va el ley Chucho y pancho aquí, un pianista de los grandes Siempre cero de bailar Queábamos en san GTA Chuchichica, mira, ay, chuchita, barbecue Ay, pa' ranteando, nena Ay, mira, chuchi y pancho Ay, mamá, es viva y pancho Ay, mira, nena, pa' rantecha Ay, mira, chuchi y pancho Ay, pa' ranteando, rato Ay, mira, chuchi y pancho Ay, chiquita y camina Ay, ¿cómo dice? Ay, ¿cómo dice? Ay, mira, chuchi y pancho